A propósito de los cuatro escándalos que han sonado en este mes sacudiendo a instituciones gubernamentales y a sus autoridades, queremos hacer un pequeño recuento de esos episodios no tan favorables para el llamado gobierno del cambio. Recordemos cuando hace casi un año y tres meses, esta gestión llegó al poder prometiendo transparencia, ética, manejo adecuado de fondos públicos y, sobre todo, gobernar de forma totalmente distinta a sus antecesores. Hoy, varias entidades públicas están bajo la lupa de la investigación por presuntas irregularidades y casos de corrupción. Irónico, ¿no? ¡Empecemos! Número 1. El Ministerio de la Juventud encabeza el listado de escándalos, esta vez por acusaciones contra Luz del Alba Jiménez, la actual ministra. José Manuel Vidal Tejeda, exdirector jurídico del ministerio y quien fue destituido recientemente por conveniencia en el servicio, denunció que la ministra buscaba beneficiar con una licitación de 3 millones de pesos a las empresas Gretmond y Sketchprom. 2. El impostdom tampoco se quedó atrás y dijo presente cuando se destapó un contrato ilegal entre la institución y la compañía Mia Cargo Group, encontrando múltiples irregularidades en el convenio, entre ellas vicios de forma y fondo. Contrataciones públicas recomendó la cancelación de su director, Adam Peguero, pero él se adelantó y le pidió al presidente Abinader una licencia en sus funciones, cosa que le fue concedida casi de inmediato. 3. Este es un tanto complejo. El 10 de noviembre, los doctores de salud pública, Priena Almonte y Robinson Santos, este último director del Gabinete de Salud, fueron interrogados en la Procuraduría de Santiago por una supuesta falsificación. Los doctores salieron, se defendieron ante los medios, pero todavía no se sabe de qué exactamente los acusan o investigan. Estamos atentos. 4. En Inavie, la cosa está color de hormiga. Cientos de suplidores de la almuerza, almuerzo escolar para el período 2021-2022, denunciaron que fueron excluidos del proceso de licitación sin una razón válida. De 2.565 oferentes, solo fueron adjudicados 1.821 para suplir el almuerzo escolar de la tanda extendida. El Ministerio de Educación comenzó a investigar y Fulcar reveló que encontraron fallas importantes en sus averiguaciones. No se sabe qué encontraron, solo que a partir de ahí, el ministro prometió iniciar los cambios necesarios para transparentar estos procesos. 5. Ahora le toca a salud. Recordemos que se vio en aprietos durante el mes de febrero en plena alza de contagios y hospitalizaciones por el COVID-19. Consideraron que debían comprar de urgencia jeringas especiales para la jornada de vacunación, pero el plan se cayó cuando salió a la luz una denuncia de que hubo una sobrevaloración en el precio e irregularidades en el proceso. Inmediatamente, la institución suspendió la licitación y señaló que el país había recibido recientemente donaciones de 500.000 jeringas para iniciar las inoculaciones, negando a todo pulmón el supuesto sobreprecio. 6. La repartición millonaria a los artistas. Este caso ha sido uno de los más populares y no por los exponentes musicales involucrados, sino por el enredo millonario que hubo. Tanto así que casi a un año después, no se sabe qué pasó con el dinero que no se entregó. En resumen, Tony Peña Guava, director del Gabinete de Políticas Sociales, anunció que entregaría 100 millones de pesos a 70 artistas dominicanos para ayudarlos en medio de la pandemia. Al final, se terminaron entregando 55 millones 560 mil pesos a 54 artistas, dinero que se dio por regalado y se quedó así. 7. La operación 13. Este caso sacudió a la lotería nacional por un fraude millonario que ocurrió en plena televisión nacional durante el sorteo del primero de mayo. 10 personas, entre ellas Luis Dicent, exdirector de la institución, fueron enviados a prisión por el engaño que dejó ganancias hasta en euros y que perjudicó a múltiples bancas de lotería a nivel nacional. 8. Bonos navideños 2.0. ¿Se acuerdan cuando el Gabinete Social prometió entregar un millón de tarjetas valoradas en 1.500 pesos cada una para ayudar a familias de escasos recursos? También se acuerdan que al final los bonos fueron repartidos entre el Ministerio de la Presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Ministerio de Defensa, Interior y Policía y otras entidades que no se sabe qué hicieron con el dinero. Pero todavía estamos esperando que nos digan qué pasó con los 22.400 bonos que faltaron por entregar a las gobernaciones. Pero algo que sí sabemos es que ya el gobierno empezó sus preparativos para entregar casi el doble de tarjetas este año, 1.700.000. Veremos qué pasa. Y así, escándalo tras escándalo van las instituciones del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!